El segundo set de la segunda partida, Rivas-Ozuelo, 10-4 para Enrique y Pedro, que también han ganado el primer set. Están jugando contra Olmos y Javi. El segundo set de la segunda partida, Rivas-Ozuelo, 10-4 para Enrique y Pedro, que también han ganado el primer set. Están jugando contra Olmos y Javi. El segundo set de la segunda partida, Rivas-Ozuelo, 10-4 para Enrique y Pedro, que también han ganado el primer set de la segunda partida. 5-12, a falta de algo más de 5 minutos, gana Rivas. 5-12, a falta de algo más de 5 minutos, gana Rivas-Ozuelo, 10-4 para Enrique y Pedro, que también han ganado el primer set. 5-12, a falta de algo más de 5 minutos, gana Rivas-Ozuelo, 10-4 para Enrique y Pedro, que también han ganado el primer set. 5-12, a falta de algo más de 5 minutos, gana Rivas-Ozuelo, 10-4 para Enrique y Pedro, que también han ganado el primer set. 5-12, a falta de algo más de 5 minutos, gana Rivas-Ozuelo, 10-4 para Enrique y Pedro, que también han ganado el primer set. 6-12, a falta de algo más de 5 minutos, gana Rivas-Ozuelo, 10-4 para Enrique y Pedro, que también han ganado el primer set. 6-12, a falta de algo más de 5 minutos, gana Rivas-Ozuelo, 10-4 para Enrique y Pedro, que también han ganado el primer set. 6-12, a falta de algo más de 5 minutos, gana Rivas-Ozuelo, 10-4 para Enrique y Pedro, que también han ganado el primer set. 7-12, a falta de algo más de 5 minutos, gana Rivas-Ozuelo, 10-4 para Enrique y Pedro, que también han ganado el primer set. Gracias. 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 Gracias.